El fiscal general Galo Chiriboga se refirió a la creación de una corte penal internacional en el marco de Unión de Naciones Suramericanas. Unasur, Chiriboga, explicó que el órgano trabajará en delitos transnacionales para combatir la trata de personas, tráfico de drogas, lavado de activos, delitos electrónicos, entre otros, relacionados con el crimen organizado en la región. El fiscal recalcó que esta corte no competirá con ninguna entidad internacional. La característica fundamental de estos es que se originan en un país pero tienen efectos en otros, en dos o más países, pero no tenemos ninguna posibilidad de juzgar esos delitos porque cada país juzga la parte específica del delito cometido. Que no tendría una estructura burocrática, simplemente tendría una oficina que será la sede de Unasur y en donde actuará cuando los fiscales de los países que así lo estimen soliciten la intervención de la corte.